Vieja pared del arroba, tu sombra fue mi compañera De mi vivienda sin afrontar, tu amiga fue mi madre selva Cuando temblando mi amor primero, con tu esperanza besa mi alma Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión Madre selva sin flor, que me vieron nacer y en la vida para que sorprendieron mi amor Tu vida carista es como el periódico, primero y querido que sea un poder Madre selva sin flor, que trepando se va, es tu abrazo que nace y dulce como aquel Si todos los ángulos tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor Ahora se ha perdido que hay que morir para vivir de suerte Que amor y paz, de distanza y de dolor se muere la gente Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su gran amargo Vieja pared con emoción, me acerco a dos y me digo mi confesión Madre selva sin flor, que me vieron nacer y en la vida para que sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el periódico, primero y querido que sea un poder Madre selva sin flor, que trepando se va, es tu abrazo que nace y dulce como aquel Si todos los ángulos tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor En todos los ángulos